¡Hola bellezas! Me da muchísimo gusto volver a saludarlos, espero que se encuentren de maravilla y en esta ocasión les voy a mostrar cómo realizar unos hermosísimos arbolitos navideños para decorar que tu oficina, la mesa, la estancia o lo que tú quieras. ¡No te muevas y comenzamos! Vamos a necesitar cartulina o cartón, entre más grueso mejor, desde luego porque va a ser mucho más resistente, pero eso lo decides tú. Hay un montón de ideas para decorar estos arbolitos y puedes utilizar el material que más te guste o el que tienes a la mano. Pero primero que otra cosa hay que realizar nuestra base, es decir, nuestro arbolito. Y para ello vamos a utilizar, como se los digo, el cartón. Hay que darle forma. Poco a poco le vamos dando la forma. Si lo quieren su arbolito más delgadito, si lo quieren más grueso, si lo quieren más pompo. Bueno, como ustedes quieran, aquí es lo importante. Va a ser la forma de su arbolito. También aquí, desde luego, va a depender el tamaño. Si quieres hacerlo pequeño, mediano, grande o extra grande, bueno, pues este es el momento en que debes tomarlo en cuenta. Yo, por ejemplo, voy a hacer tres de diferentes tamaños. Y para pegar, puedes usar gotas de silicón o diurex, pero por la parte interna. No cometan el error que yo cometí de pegarlo por fuera. ¡No lo hagan, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, ni modo. Una vez que ya tienes la base, hay que echar a volar la imaginación. Te muestro lo que yo hice. Para el primero voy a utilizar silicón. Y estoy haciendo en la punta como una bolita simulando una esfera. Y en todo el resto del árbol estoy realizando estas figurinas que a mí se me hacen como estrellas. Son muy abstractas, pero bueno. Entonces, fui poniendo mis estrellas en todo el arbolito. Si se dan cuenta, aquí estoy utilizando cartulina negra porque, bueno, pues yo tenía por ahí un cachito, un pedacito de cartulina negra. Así es que dije, la voy a aprovechar. Claro, ustedes pueden hacer otra figura. Después lo pinté con aerosol dorado. Y es importante seguir las instrucciones del fabricante y utilizar algún objeto para pintarnos lo menos posible. Una vez que ya esté seco, le pego, le estoy pegando estas florecitas en el centro como de las estrellitas. Y en la esfera estoy poniendo un poco de pegamento escolar y glitter color plateado. Para el siguiente arbolito, con un pincel estoy poniendo pegamento escolar en la parte superior del árbol y aplicando mucho, pero mucho, mucho glitter plateado con la finalidad de que se vea como que cae la nieve del árbol. Por cierto, si quieres evitar que se caiga demasiado el glitter de tus decoraciones, puedes utilizar un poco de laca transparente mate y te funciona genial. Bueno, como en mi caso lo que les decía de que se ve muchísimo el diurex que puse, se me ocurrió con estas mismas como florecitas hacer un mono de nieve y eso justo fue lo que hice. En cuanto a la esfera, muy pronto les subiré el video donde les mostraré cómo realizar sus propias decoraciones pequeñas de navidad como piñitas, esferitas, cerezas o estrellas para su árbol. No se lo pierdan. Para el tercer diseño estoy forrando el árbol con esta tela que me sobró de otra decoración. Me parece que se ve muy hermoso con un fondo blanco y sus destellos plateados. Bueno, me encantó. Y solo tienes que forrar con mucho cuidado el árbol y para pegar utilice silicón. ¡Ojo! No se me vayan a quemar, tengan cuidado. En la punta estoy poniendo esta estrella dorada para contrastar. ¡Y listo! Estos son mis tres arbolitos navideños que voy a utilizar para decorar mi mesa. Déjenme saber cuál fue el que más les gustó a ustedes. Y ya saben, si desean compartir sus fotitos, lo pueden hacer a través de mis redes sociales. No olviden nada más etiquetar el canal. ¡Y listo! Como siempre, agradezco infinitamente su presencia. Y si estas ideas a ti te han gustado, por favor, regálame un like, comparte, suscríbete al canal. Y bueno, pues los veo muy pronto. Los quiero mucho. ¡Bye, bye!